muy buenas tardes amigos todos bienvenidos un día más información de tu atero cajota la mejor información deportiva de la red que les puedo decir amigos que les puedo decir ayer un lujo el que vio el programa ayer que estuvimos por tres días transmitiéndolo por el canal alternativo tu parla y cajota siguen más por ese otro canal independientemente de que empecemos ya grabar por aquí porque en aquel canal vamos a estar haciendo programas de entrevistas de noticias y algunas otras cositas que vienen por ahí muy bueno que poco a poco se lo voy diciendo en la semana que les dije ayer italia inglaterra la final del lujo qué le puedo decir que ya ustedes no sepan ya no es lo mismo engañarlo a ustedes diciéndole que yo sé que a mí me informan los marcianos que yo estoy informado por la nasa que yo soy brujo a demostrarle a ustedes con hechos con papeles aquí ayer se lo dije que dicen las bancas vean el vídeo de ayer los que por aquí me siguen que no vieron los vídeos míos en mi canal alternativo están en el canal de tu parley cajota ahí están mis vídeos alternativo estos tres días que grabamos por ella de todas maneras aquí en el primer comentario voy a dejar el enlace para que vayan a ver el vídeo de ayer ayer en la mañanita dije hoy lo que iba a pasar en la europa en la copa de europa o en la eurocopa que dice la banca según mi reporte se los dije las bancas dicen un grupo grande importante de banca dicen italia empata en los 90 minutos luego gana en penales italia otro grupo grande de banca para completar el 100% de la banca que nos informan a nosotros dijo la jugada más fija del día para jugarlo todo ojo oído ambos anotan una a una el primer tiempo no es lo mismo tirar tres flechas para arriba a ver si cae una a lanzar una directo con papeles aquí sin hablar tanto se inventar sin engañar italia empata y gana en penales ambos anotan los más fríos para ahogarlo todo no señores lo que está a la vista no necesitan de ojo ahí tienen las pruebas reventando la liga señores por cierto inglaterra perdió hoy ganó italia ya italia había ganado la eurocopa en el año 68 se repitió ya alguien que ya había sido campeón hago esta contación nada más como histórica pues para algunas personas que piensen a lo mejor que italia primera vez que va que ganó una copa americano ya ellos lo habían ganado en el año 68 repite italia y 2 subcampeonato felicitaciones a todos los que jugaron italia yo por lo menos a mi grupo a mi grupo que ya pegamos el fútbol pegamos una completa de fútbol de suiza que le dimos el es borg el es borg a ganar y el hambar el el jamar big alta quedó 5 a 1 se pegó esa dupleta de lujo y en italia le dimos doble oportunidad italia gana o empata a los 90 no pierde y en el plan de solo hembra que le dimos lo que dimos por aquí que dijeron las bancas italia empata y gana en penales ambos anotan si esa fue la dupleta de las hembra el plan de solo hembra que la reventamos por ciento no ganó inglaterra pendiente no ganó inglaterra sin novela muchachos aquí poniéndolo a todos ustedes a ganar tomen nota muchachos para mañana para mañana los regalitos suecia de suecia mañana se enfrentan el calmar y el hank en el hank en y el calmar ahí van a ahogar el calmar a ganar y el que quiera combinarlo para una dupleta de lujo se vaya a la copa de oro de centroamérica y caribe en la copa de oro el centroamérica y caribe van a jugar jamaica a ganar dupleta de lujo para mañana en el fútbol arrancando el lunes con con dinerito y el afiliado pendiente y lo afiliado pendiente hoy volvimos a ganar agarramos la dupleta y agarramos al de italia y vamos en la noche para uno que le acaba de pasar de la nba con todo para terminar la reventa hoy y arranca mañana con dinero el lunes el lunes tengo para mañana tengo dos confirmados los voy a dar a ustedes a todos los planes se los voy a regalar en el fútbol bueno señores pendiente volvimos al canal principal síganme aquí oigan la promoción atento no te la pele si este vídeo alcanza 200 me gustan 200 me gusta no se lo voy a poner tan fácil porque tengo confirmado mañana de lujo y pagan un dineral en la champion martes champion así que pendiente 200 me gusta este vídeo y el vídeo de mañana para el martes les voy a dar un parlay de 4 logro de la champions que pagó un dineral un dineral abierto por aquí para todos parlay de champions el día martes si este vídeo pasa los 200 me gustan así que a compartir ayúdenme a compartir el vídeo ayúdenme a difundirlo ayúdenme a que le llegue mucho más gente para ponerlo a ganar como ayer italia empata y gana en penales una pelusa ambos anotan sí eso no lo hace cualquiera muchachos no es lo mismo pensar que eres bueno a ser bueno no es lo mismo bueno muchachos a compartir el vídeo hablar con amigos publicarlo ayúdenme a publicarlo en o en instagram en twitter para llegar a más gente y pasar la meta 200 me gusta mañana les abro cuatro logros de la champion league para un parlay bomba que paga un dineral nos vemos mañana se le quiere a seguir jugando inteligentemente y vayan a cobrar italia campeón no ganó inglaterra ganó italia vayan a cobrarlo chao